Yo soy la máquina que te da de comer, que te viste, que te peina, que te hace sentir bien Yo, 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 yo soy el monstruo que te lleva a trabajar, que te engríe, que te engorda, que te hace vomitar Y ahora tú qué vas a hacer, acaso vas a resolver Yo soy la música que tienes que escuchar, que consumes y fabricas desde abajo y para atrás Yo, 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 yo soy el día que tú tienes que llenar, la barriga que te ajusta y que te hace sospechar Y ahora tú qué vas a hacer, acaso vas a resolver Yo soy la máquina que te da de comer, que te viste, que te peina, que te hace sentir bien Yo, 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 yo soy el monstruo que te lleva a trabajar, que te engríe, que te engorda, que te hace vomitar Y ahora tú qué vas a hacer, acaso vas a responder Hola ¿Qué se va a llevar a casera? Hasta que el pescado está frescaíso, recién salidito nomás A mí me se pesca casera ¿Le hago precio? ¿Qué dice casera? ¿Qué se lleva? Hasta que el mero está recién salidito nomás Como viste, te hace un sudor para chuparte los dedos ¿Qué otro pescado me recomiendas? Ah, depende de lo que quieras cocinar Un ceviche, un chafo de pescados O un arroz con marisco Tengo para que escojas Purellam Buena elección A ver, ¿esta qué? ¿Esta bien? ¿Está bonita, no? ¿Lo quieres como fileteado o con su cabeza para que te haga su caldo? ¿O tú lo fileteas? No, dame un filete, filétalo ¿Qué, eso nomás? Sí ¿Yo te pongo dos cabezas para que te haga su caldo? No, no cabezas ¿Ah, no? Bueno La que sale bien rica A ver, filete blanco esa ¿Qué tal? ¿Este? ¿Está bien, no? ¿Tú siempre paras acá? Claro, pero aquí nací Mi vieja era pescador y mi vieja vendía pescado Pero yo también quiero estudiar, fe ¿No? Progresar Ya, ¿casa? Este, siete soles, ¿ah? Ya Así que eso pasa Así que bueno que quieras progresar Sí, fe ¿Tú qué haces, ah? Yo estudio ¿Ah, sí? Hasta que igual que mi gila Esa es la University La que habla bien bonito Quiere ser escritor, fe Hasta que por él también quisiera aprender Sí ¿Cómo se llama tu gila? Si no es en nutrición Ah, le dicen el chacal No es porque sea mi gila Está bien bonito Hoy voy a cambiar, ¿ah? No te preocupes Quédate con el vuelto Está aquí buena gente, señorita Uy, perdón, perdón Gracias, fe casera Gracias a ti Ya, ya nos vemos pronto Yo, yo voy a venir Seguido por aquí Ah, está Regresa cuando quieras, ¿ah? Para ser vito estoy, ¿ah? Me hice la loca Hasta que todo el mundo me conoce Jefe, gracias, casera Ahí te digo Solo causa Jefe, gracias, me gané Y está bien ¿Se puede? Sí, claro Hola ¿Qué tal? Bien ¿Mañana es el partido? ¿Vas? Por supuesto Y te voy a ir a hacer barra Pero me sigue pareciendo una locura Que juegues con ese heridota que tienes, Perse No pasa nada Juego tranquilo Y si me duele, descanso No te creo ¿Pero qué se puede hacer con un terco como tú? Pero igual te quiero Perse Perco 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 Perci Perco Mírate esas ojeras Oye, ¿te sientes bien? ¿Pareces enferma? No seas exagerado, Perci Estoy igual que siempre Lo que pasa es que me he estado amaneciendo Por todos los trabajos que tengo que entregar Pero yo trago Créeme Bueno Me voy a trabajar Dirás a ver a Claudia Me voy a chambear A ver, vamos a estar Te quiero Un beso para mi loco Chau Chau Chico, ¿por qué tan trapo? Venimos a entrenar, Petía Lo que pasa es que nos estamos preparando para una pichanguita, Pe Contra unos disques peloteros Ay, qué bueno Y ahora, porque hace tiempo que tenías que haber bajado esa grasa Y tú no te ríes mucho porque tú tienes que poner una papa más a la sopa Porque la buchaja ¿O qué? Un poco más de respeto, Pe Que no vacila Uno delgado, Pe Uy, ay, de verdad me olvidaba La hijadita Rosita llega recién de Trujillo y está hospedada en mi casa un tiempito Ah, hola, Rosita Yo soy el nene, Pe, un gusto Yo soy caraúra, Pe Oye, qué guapa su sobrina, tía Una florcita más para nuestro barrio, Pe ¿Sí o no? Saluda, Pe ¿Cómo te achunchas, hombre? Saluda a los chicos Hola, chicos Tía, a ver Uy, en la casa es un tragaloro Habla todo el día Ay, mi Rosita Tía, vayan a hacernos barras, Pe Como son del barrio, las dos, Pe Si o no Claro, Pe No falten, Pe Tienen que estar Pero por supuesto ¿Cómo voy a fallar este mismo día? Voy a estar con mi minifalda Con mi toxito Mima, porrista No seas mala, Pe Tía, ¿cuándo viste un oyuco con top? ¡No! ¡No, no! No, 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 bromita, Pe Es un chistecito, Pe Se me ha prendido el foquito ahí Ay, ya sé ¿Usted cree que usted con su gente de allá Yo pueda vender mis anticuchitos Bien condimentaditos? ¿Usted cree que...? Ah, sí, Pe Pero mejor porque no vende marcianos ¿Ah? Sí, Pe Tía, anticuchos no pega con furo No pega, Pe Uy, pero usted no Uy, usted no ha probado mis anticuchos Uy, que menos me compra Hoy los hago sabrosísimos Ay, nunca pensé que iba a encontrar un chico tan apuesto Que tal corto Creo que me suena Qué linda cara Y soy la... Y además su cuerpo Pura fila Ay, sobrina Ah, escucha, entiende Ah, ¿qué dices tú? Ah, ¿estás de acuerdo o estás de acuerdo? Ah, ¿tengo razón o no tengo razón? Ah, sí, 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 tía Ay, ya, ay, ya Decidido Mañana preparo los anticuchos con su papá con ajito y choncholín Ya está De hecho Ya Ya, metida No, vamos, ya Ahí está Chao, Rosita Vaya Vaya, mañana, ya Sí, muy bien No, dime, Rony ¿Qué puede haberle visto Chacala a esa... Chola vulgar Vendedora de pescado? Eso me cambió por lo peor de lo peor Te juro que no sabes cómo me siento No sé si llorar o si reírme Porque por último, mira Si fuera bonita O si fuera más inteligente O normal, oye Pero por esa cosa Normal Te juro que casi me muero cuando la vi Te lo juro que yo tampoco entiendo, Nadia Pues si tú eres... Si tú eres un cuerazo ¿Cómo puedo dejarte? Eso no está mal Eso no está loco De repente le han hecho brujería Ahora De repente la vendedora de pescado tira Que da miedo y lo detiene Tú sabes cómo se dice Un... Ya, 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 ya Cállate, no me interesa ¿Desde cuándo estará con esa tipa? Pero esto no se va a quedar así, ¿sabes? Yo esta me la voy a cobrar Acuérdate de mí, Rony Yo me la voy a cobrar O sea, a mí nadie me trata de cornuda Si no más Qué rica que eres Salud por la venganza, Nadia Y por lo rica que te pones cuando te molestas Salud por ti Salud Porque me vas a ayudar a joderlo, ¿no? Salud Pantro ¿Y? ¿Qué hace por acá? Acá de repente tengo algo pendiente Con Caladura y el nene ¿Ah, sí? Si van a buscar al otro que me atacó Mejor déjenlo ahí nomás Es muy peligroso Olvídate Dejémoslo para la reacción Ahí van a pagarlas todas juntas No pasa nada Solamente vamos a chequear Si él vive en el mismo barrio Nada más Ya, está bien Oye Gracias por todo lo que estás haciendo De verdad Pago, no somos causas, ¿sabes? Los causas Estamos para ayudarnos Gracias, igual Oye, este A propósito de lo que dijiste en la reunión ¿Vamos a poder contar con tus causas? Sí, habla ya con la gente Se van a meter con todo Ya, chévere Eso me deja más tranquilo Ya, vas a ver ya Si todo sale como sé que va a salir Nuestra barra va a ser grande Vas a ver Vamos a chambear Gracias, muchas gracias Mira, justo para mi buena suerte Se me cruza esta chipiba Mamita, con estas mujeres hay que tenerlas Pero lejos, bien recontra Lejos Porque estas son las que no respetan Y arrasan todo lo que se le presenta encima Ay, mamita No respetan ni hombre casado Ni solteo Ni vio Ni divorciado Ni cholo, chino Ni flaco Ay, ¿qué te puedo decir? Es que no pueden con su calentura, pues Ellas no respetan La propiedad privada ¿Qué? ¿Qué? Que digo, no Que mamita Que hace bastante calor, ¿no? Creo que estás un poquito calatita, ¿no? Te solta un poquito engañoso ¿Sabes qué? Este, hace frío Irenecita, no te vayas a resfriar, a constipar Ay, está raro, ¿ah? Porque yo siento calor Debe ser mi juventud, pues Ay, ya sé lo que le pasa Lo que pasa es que a usted se le ha retirado su periodo Y las hormonas se alborotan A veces se siente frío, a veces se siente calor Oye, usted tiene que cuidarse Ya no vaya a tener cóleras Mira esta desgraciada ¿Sabes qué, mamita? Mejor nos vamos a la casa Porque ahorita nos van a contagiar las ladillas Pero tía, ¿qué son ladillas? ¿Cómo que qué son ladillas, hijita? Son unos bichitos gorditos Así chiquitos Como tu tía Que friegan y friegan Oye, ¿sabes qué? Mejor vámonos Ay, porque esta desgraciada todavía no me conoce Ya me va a gozar Vamos a mi casa No me va a gozar Señora, por favor, atiéndame ¿Estás segura que el viejo te coqueteaba? Yo creo que estás alucinando, ¿ah? Yo no he alucinado nada, Claudia Era un ser desagradable, muy cerca de mí Y además no solamente me coqueteaba Sino que se me tiró encima Eso se llama acoso sexual Felizmente llegó la mamá y me salvó Pobre Nicole Pero bueno, te prometo que mañana no te va a pasar nada Ya no me voy a separar ni un minuto de ti ¿Mañana? ¿Qué me quieres decir, Claudia? ¿Qué hay mañana? Mañana hay fútbol Iba a jugar Percy Vas a tener que acompañar Ni muerta Suficiente marginalidad en mi vida Además odio el fútbol No seas mala, pues No me puedes dejar ahí Con toda esa gente que no conozco Vamos No vayas y punto ¿Por qué? ¿Él es? Perdón, me faltaba No es capaz Bien Milanero Que se cuida Yo, Pantro Yo, Pantro Yo, Pantro He dicho que no quiero ¿Pero qué te pasa? Primero me pones Y luego cuando quiero me gustas ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? No me siento bien, ¿sí? Vete, por favor Vete Con esas reacciones ya entiendo por qué te dejan Yo te dejé a ti, así que mejor cállate Ah, ya sabes lo que se siente, ¿no? Jode, ¿no? Jode Y la diferencia, mamita, es que yo no estaba enamorado de ti En cambio, tú sí estás enamoradita del chacal Eso sí, de verdad Ya, lárgate inmediatamente Lárgate inmediatamente Bueno, vamos pronto, Nadia Chao, papita Carajo ¿Nadie puede comer ese pantro? ¿Entonces yo ando con una sarta de moncos? ¿Tira su bronca a peor negro? Dice que quiere hablarse contigo Que ya viene Un chafín también hace Que venga, pe A ver quién es el más dado ¡Fuera! Oye, caradura ¿Tú crees que Misterio le pase la voz a su enamorada, o sea Claudia? Y que ella a su vez le pase la voz a su amiga, o sea, a mi Nicola Claro, pe, mi querido beso hermosa Ah, tú lo haces por la crema, pe No, por lo negro sonso, pe, mi querido ¿Sabes qué? Ese partido va a estar todo el mundo Así que tenemos que estar recontra a Charlie para ganarle a todos, o sea No sé Ay, 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 ¿de qué hablan que no me invitan, ah? ¿Qué hay mañana? ¿Qué, no has escuchado? No, ¿qué pasa? Mañana hay partido de fútbol, pe, Juana, claro O sea, vamos a competir entre los del barrio, o sea, nosotros Y los del otro barrio, o sea, los perdedores Ay, que mañana hay partido de fútbol Ay, primito, yo puedo ir Mira que yo te puedo hacer barrita Gol, 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 gol Claro, pe, prima, tú puedes venir Ape, ya unos cuando quieras, primita Nos te queremos, pe, si o no Ay, claro Es más, yo Yo de la cocona Su jugo le llevo Ay, apé, entonces tú haces los refrescos Y la tía sirve, hace el combo, pe Preciso, ah ¿Qué? Que la tía sirve Que esa vieja, ¿qué? ¿Qué cosa? ¿Esa vieja también va a ir? Prima, prima, no se me acalore, pe, prima, por favor Ay, claro que me acalore Ya estoy sudando, ya Entonces acalórate todo lo que tú quieras, primita Dechitosa, dechitosa Oye, ¿y esa vieja qué va a hacer allá? Prima, pe, ya va a vender sus anticuchos, pe También déjale sus recursos, pe Si yo no nos hace envidioso tampoco, pe Pendeja ¿Esa vieja va a vender sus anticuchos? Sí, pe Pues que ella no sabe con quién se ha metido Pues la abuela va a vender su tacacho A Juana la charapa Nadie la gana cuando tacacho ¿Por qué? ¿Cuándo vende su tacacho, he dicho? Ah, pe, prima, es otra cosa Estás sudando ya con el tema familiar ¿Y por ustedes que le compren a nadie a su anticucho, ah? No, 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 no A mí me tienen que comprar el tacacho Vamos a comprar para los dos, pe Para los dos, pe, primita Nada que a los dos A mí el tacacho, he dicho Me voy a molestar y no te hago de comer, a mí Ya me permites, está bien, está bien Ahí está, tío, 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 te compro A ti y entonces te vamos a comprar Ay, gracias, señor ladito Tóme de casa que a mí Claro Yo también, prima O sea, pantero, pe, min 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 O sea, maña, ¿sabes qué? Otra peyanita, pe, no Ya me hago O sea, pero, la familia, la familia, pe, no Ese mañoso, pe, no O sea, mañoso, o sea, malo, pe, no Ese maño, o sea, o sea, maro, o sea, mía Yulia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sonó bien, ah? Sí. De verdad. Oye, yo pensé que tu prueba de sonido era más tarde. Es más tarde, pero vine por otro asunto. ¿Por qué? ¿Qué hay? Un amigo mío, el Killer, tiene un partido mañana, así que me dijo que lleve gente. No me interesa. Va a estar chévere. Aparte, él siempre nos lleva gente a los conciertos. Es un buen pata, de verdad. Pero si es tu pata, anda tú, pues. Yo no puedo. Además, tu pata me cae mal. Es medio sonso, ¿ya? Pero es pata. Aparte, vamos, no seas resentida. Ah, yo no soy resentida. Ya párala. Aparte, debería así para decirle que no te siga buscando. Ha estado viniendo por acá seguido a esperarte. Y, pucha, nosotros y los chicos le hemos dicho que no sea tan pesado, ¿me entiendes? Bueno, tengo que hacer unas cosas acá adentro. Chico. ¿Aló, tía Concho? Sí, soy yo, el nene. ¿Ah? Ya, tía. Ya, ya, pe, pero cálmate, pe. Yo te explico, escúchame. Lo que pasa es que un amigo me ofreció su casa y me voy a quedar a dormir ahí, pe. ¿Ah? ¿Sí? ¿Se comunicó? Y dígame, pe, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Y qué? ¿Está bien? ¿Se va a quedar? Diga, ya. ¿Entonces qué? ¿Cuándo voy a volver a llamar? Ahí, ahí lo tiene, ahí lo tiene. ¿Ya, pe, entonces? Pasa. Ya, un ratito, tía. Un ratito, ya. Señorito, péstame su lapicero, pe. Un ratito nomás, pe. Ya, tía, cante. No, pe, lo que quiero decir es que me diga la dirección, pe, ya. Ya, acá. For... For... Así, pe. Yo sé, pe, más o menos inglés. For the order. For the order. Así como suena, ¿no? For the order. El número. Diecinueve... Cuarenta y tres. Nada más. For the order. Diecinueve cuarenta y tres. ¿Qué? Estados Unidos. Ya, bueno, ya, cuídense. Ya se me corta, tía. Ya, gracias. Chao. Bien. Gracias, señorito. Ahí está su pen, ¿eh? Ah, usted no sabe lo que es, pe, pe. ¿Sí o no? O sea, cuando uno ya tiene contacto, pe, en los United, ya uno tiene que hablar así, pe, con su floro, pe. Ya lo voy a enseñar, ¿eh? Ahorita vengo y le doy una clasecita, ¿ya? Pero tengo que escribirle a mi mamita. Gracias, señor. Ya. No te vas a decir que tú Te sientes en el aire Cuando bailas mi disco Influye en mi sangre, sangre Yo ya tomé... Hola. Hola. ¿Y qué no bailes? Nada, todo me queda horrible Y más tarde me tengo que encontrar con Carlos Y no sé qué cosa me voy a poner Ay, Lucía. ¿Estás loca? Eres linda. Además, todo te queda bonito ¿Qué te pasa? Oye, sí, si algo te queda feo Nosotros te decimos Por algo somos dos amigas, ¿no? Sí, gracias Pero igual nada me gusta Yo creo que estás mal de la vista Ya, cambiemos de tema Oye, ¿verdad? Va a haber partido, ¿no? ¿Y tu hermano va a jugar? Sí ¿Ustedes me van a acompañar o no? ¿Y también va a jugar el amigo Caradura? A Lorena le gusta el carrerito ¡Pelene! Ya, oye, eso lo estoy preguntando Sí, Lorena Todos ellos van a jugar Y les vamos a hacer barra ya Ya Barón, a ver si me colaboras con dos caramelitos, aunque sea, pebe No, sobrino, ahí nomás Ya, pebe, barón, levántame la moral también, pebe No, sobrino, ya te dije Mira, teo, yo creo que tú estás un poco triste, ¿ah? Yo te voy a decir una cosa Estos caramelos son antidepresivos, la firme Y además, vienen con su bailecito, pebe Ahí está Ah, mira, ¿ves? Aunque sea una sonrisita, ¿te ha arrancado, pebe? ¿Sí o no? Tienes que colaborarme, pebe, barón Mira que no he almorzado como tres días Estoy recontra débil En cualquier momento yo me puedo desmayar Me hace le grabar el día, sobrino ¿Cuánto cuestan tus caramelos? Mira, estos caramelos como son especiales Te están costando un solo Ah, chistoso eres Que le da la vida también, pecado, o sea Mira, tú dirás, ¿cuánto quieres? ¿Cuánto te acasa para toda tu bolsa? Claro, pero ¿Quién quiere toda la bolsa? Ah, ya, pues Lo más bien, este Si podemos ir a cambiar, porque no No te preocupes Solo espero que lo uses en algo bueno Claro Ya lo voy a usar Con mi hijo, que tengo mi hijo Más bien, gracias, René Odiando el mundo que dejamos Pensando en jamás volver Cambiamos A esa vaina le falta algo A ver, a ver, métele, métele Tum, tum, pa Tum, tum, ah Ay, pero vamos a hablar Hablen Oye, Cosito, ¿dónde te habías metido, cuño? Hace más de una hora que estamos ensayando Mira, yo quería comunicarles que No voy a poder seguir en el grupo ¿Qué? ¿O estás loco, men? La presentación es en dos días No puedes hacernos eso Lo siento, tengo que trabajar ¿Estás loco, brother? ¿Qué cosa es más importante que el grupo? ¿O tú no escuchas? ¿Tú eres sordo? Tengo que trabajar ¿Qué te pasa? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué te pasa aquí? ¡Eh, eh, eh! Tranquilo Tranquilo, Causa, ¿qué pasa? Está decidido Esta vez mi dieta sí tiene que ser estricta No más pan con pollo, ni jamonada, ni nada Lo voy a poner bien flaca, vas a ver Bueno, ni tanto, ¿no? Porque a los hombres les gustan las chicas flacas Pero con sus curvas Y cuando me pongo mis polos pegaditos Así el nene se va a fijar en mí Yo no entiendo qué le beso Y es un gordo, chato, feo Y a mí no me molesta que sea chato Es más, me gusta Además, tú abras porque no sabes, ya El nene es un chico tierno, lindo Y tiene una linda sonrisa Y eso, ¿tú desde cuándo fumas? La verdad es que no fumo realmente Es como una estrategia Es algo que te da misterio De verdad, a los chicos les encanta Y se ve re contra bien Además, es el pretexto perfecto Para iniciar una conversación ¿Me prendes un cigarro, por favor? O si no, como era la que dije la otra vez ¡Ah, ya! ¿Tienes un encendedor que me prestes? ¿De verdad? Y lo mejor de todo es que te quite el hambre ¿Te quite el hambre? ¿No será porque te da cáncer? Oye, no, yo estoy hablando en serio ¿De verdad? ¿Losotros estabas viendo a las chicas más flacas De toda la universidad? Y tú ahí estás fumo ¿Tú ahí estás? ¿Tú también las has visto? No sé, no me he dado cuenta Pero Lucía es flaca y no fuma Ay, porque Lucía no fuma ni come Sí, es verdad A mí me está preocupando bastante Y eso se puede convertir en una enfermedad Y con todos los problemas que tiene en su casa Sí, pues Yo lo he dicho, pero no me hace caso Yo tengo unas amigas en la facultad de psicología Les voy a preguntar Y según lo que ellas me digan Yo voy a hablar seriamente con Lucía No puede ser posible Ella se ve gorda y nunca ha estado tan flaca Lo importante es que esté saludable, ¿no? Para eso también tienes que dejar de fumar Ya te he dicho que no fumo Es solamente una estrategia Ay, esto sí que raspa Ya me acordé por qué dejé de fumar Ojalá que el nene no fume Sí, sí, mami ¿Qué va a tener para cigarros? Será Misi ahora Pero él me ha dicho que quiere estudiar Además, Percy les ha conseguido trabajo a él y a Caradura Ay, Percy es otra cosa Él es más lindo No sé Qué pena que tenga enamorada Pero a lo mejor en de esas termina Relájate, Vanessa No te fijes en un chico con enamorada Que eso es sufrimiento seguro Si no, mira al pobre Caradura Pobreza tan templado de Lucía Y ella está con Carlos Ay, Caradura es un tonto Lucía le ha dicho de mil maneras Que no quiere nada con él Y el otro sigue detrás de él Pobrecito Cómo me gustaría que encuentre otra chica Y así se olvide de Lucía A mí me gustaría que se cambie de barrio Ay, qué mala eres Ay, me cabe bien Todo porque es amigo de nene, ¿no? Ay, no tanto así Bueno, sí un poco Te voy a dejar de comer Ay, hermano Necesita más sangre, hermano Te voy a echar un poco de cepillo, ¿ya? Ay, no, quete ahí, quete ahí Quete ahí, quete ahí Sí, ¿ves? Esta es otra cosa Párate atrás Espérate, espérate Pon cara de dolor, hermano Pon cara de dolor, hermano Pensé que hay que venderte Si no, ¿cómo? Au, au Ahí, ahí, ahí Quédate ahí Más, más, más Mira, mira acá Ahí, ahí Ya está, ya Pásame Tranquilo, compadre, un ratito Qué bien, no me vaciles, ¿verdad? Ahí tiene Oye, me voy a decir ¿Qué estaba pensando? ¿Por qué no ponemos una denuncia, ah? Podemos sacar más billete, ah No Compadre, ahí, no juego yo ¿Qué? ¿No quieres recibir más billete? Sí, pez, pero... Ya loco, pez ¿Cómo voy a ir a la tombería? Para, no te preocupes Tú vas conmigo Decimos que te golpearon Y que te asaltaron, ¿ah? ¿Sabes cómo se llama lo que te han hecho? Desfiguración de rostro Además tú dices también que has dejado de trabajar algunos días Y todito eso te lo vuelan a pagar, ¿ah? Te lo pagan todo ¿Sí? Claro, claro ¿Tú te acuerdas el cacharro en la pata que te pegó? ¿Cómo no me voy a acordar, pez? No, 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 no Ya está, ya lo hicimos, compadre Eso sí, mi tamita, compadre, ¿ah? ¿Qué? No, que claro Pues si no, ¿cómo? Ahora, si el tombo quiere la suya En tres La vallera nomás La vallera Vamos, vamos No, no No, no, compadre Ven, ven, ven No pasa nada Vamos, vamos Vamos, pero Vamos, vamos No hay perjudicados ¿Qué pasa aquí? ¡Eh! Tranquilo Tranquilo, causa ¿Qué pasa? Estamos conversando Le estoy explicando y no entiende Yo no quiero estar mi yo toda la vida, pues ¿Ustedes sí? Yo no Ya me cansé Está bien, brother Pero baja la voz, tranquilo Estamos hablando Tranquilí Tranquilí Tranquilo, prima No, no, causa Estamos esperando Pero una vez Ya, ya voy Apúrate el pesadito Ah, ya Con ellos chambeas ¿Qué pasa? Hay algún problema también con eso, seguro ¿Ah? No, no pasa nada, brother Tú eres nuestro hermano Pss Más bien, cuídate Cuídate, no te pierdas, primito Están locos ustedes Todo está tranquilo Cuando un amigo se va No sabes qué hacer No sabes lo que va a pasar Solo recuerda El día que no puedas levantarte A tu lado estaré Para poder ayudarte A veces hay días que pierdes a alguien Lo miras partir Y lloras al aire No desesperes Ten más valor No caigas en el hoyo De la mugre y el dolor Ya, pues Caballero, nomás Hay que seguir ensayando Más bien tú te acuerdas su parte, ¿no? Sí, sí Ya, métele, métele rápido Métele rápido ¡Oye, oye! ¿Qué dice eso, cuñado? ¿No ocurre? ¿Qué cosa? No, brother Estamos improvisando Ya, ya, métele, métele, métele Querida mamita Acabo de hablar con mi tía Y me contó que llamaste Y que estabas preocupada Porque no me encontraste Discúlpame mamita Pero la verdad Yo no puedo vivir con mi tía Además No te preocupes Porque ya tengo un lugar Donde vivir Un amigo mío Caladura Que es muy buena gente Me dijo que podía vivir con él Su casa es chiquita Pero igual nos las arreglamos Para estar bien Y aunque no sea una casa Grande y bonita Como la de la tía Para mí es mi hogar Por lo menos hasta que regrese ¿Por qué? Porque vas a regresar, ¿no? ¿Sabes? Leí tu carta Cuando yo te había sido Y no te puedo negar Que lloré ¿Y sabes por qué lloré? Porque me di cuenta Que fue el hijo más idiota del mundo Discúlpame por hablar mal las palabras Pero Pero soy un idiota Mamita Que dijo mucho que Que O la Oden O la Oden Sí, señora Aquí Bien ¿Quién es el agraviado? Párate Yo, jefe Anda ahí con el técnico Que te va a tomar tu declaración También te va a dar un oficio Para que te lleven al médico legista Ya, jefe Señores ¿Qué pasa? Con declaración Yo venía Como no salió Yo visitaba Jefe Yo no venía Estaba afuera Me venía Me venía Acá Técnico Vaya a la otra oficina Tengo que hablar en privado Con el hombre Sale afuera ¿Qué pasa? Anda nomás, compadre Anda nomás Anda nomás Acá te espero No pasa nada Ya ¿Y jefe? ¿Qué tal? ¿Sale algo o no? Tal vez Si agarramos al agresor Puede ser Claro que se puede Jefe Yo sé cómo es esto también Ahora La cosa también puede quedar Entre nosotros Yo me quedo callado nomás La guita es para los dos Nomás Totalmente Petito es un delincuente Que no me venga tampoco Usted lo asusta Yo lo meto a su flor Y se acabó Listo Bien agilito Ere, ¿no? Oye, me caes bien Creo que podemos Hacer algo juntos Usted me ve Eso nomás, jefe Ahí estamos Prostitución Crímenes pasionales Violencia Todo esto que está pasando Con el fútbol ¿Sabes algo de las barras? Justo estoy averiguando Algo de eso Justo estoy investigando Tengo unos contactos, jefe ¿Qué tal? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Sí, pe Así dicen Ahora más bien Tengo que ir a esa vaina Del médico legista Y todo eso Ya Anda nomás, pues Cualquier cosa Estamos hablando, compadre Ya, pe ¿Ya? Pero Sencillo por el pasaje, pe ¿Qué cosa? ¿Qué quieres que te dé más, compadre? Ya te dije, pues, compadre No te pases Después anda, camina Cansa, todavía no molestes Anda nomás Vamos a estar acá Cualquier cosa te llamo, ¿ya? Oye, oye, un ratito, un ratito Sí Cualquier movida de las barras me dice Esto no es más harto Ya sabes cómo es Ya, ya, ya Anda nomás, compadre Te llamo Ya ¿Cómo es, jefe? ¿Te interesa total esto de las barras? Sí ¿Cómo me dijiste que te llamabas? Ronald Ronald Hurtado Capitán Luján Capitán Luján Justo estoy investigando, jefe Estoy por hablar con los cabecillas Se fue a dar una movida total, ¿a? Sí No sabes Yo lo voy a usar de todas maneras, jefe Perfecto ¿Estamos quedando entonces, jefe? No, es un trato Perfecto, jefe Sí, yo estoy con el servicio de la ciudad Como siempre, jefe Me voy a trepar arriba Mírame, papá ¿Me miras? Claro, de acá te estoy viendo Ten cuidado, Junior, ¿ah? No te voy a sacaer Hasta que ya estás asando, ya Dios es grande la firme, ¿ah? Ay Oye, yo quería decirte una cosa, jefe Mira, yo quiero decirte que Yo voy a cambiar, jefe Mira, te juro por nuestro hijo Que hace cuatro días que nada Que ve con la cochinada La firme Y además también decirte que Yo los extraño, pey Quisiera volver para la casa No sé, pues, Yutay Tú siempre prometes y prometes Y después Es más fuerte que tú, pey Años y años estamos en lo mismo, ¿eh? Tú no cambias Yo voy a cambiar, Pirene Tú tienes que darme otra oportunidad también Mira, la verdad, la verdad Es que yo te quiero, pey Y yo sé que mi chivuelo me necesita también Eso no es suficiente, pues, Yutay Se necesita plata para comer Plata para mantener a nuestro hijo, ¿eh? Y yo estoy sola Es bien difícil para mí, pues Y tú, tú te mandas a mudar Te desapareces, no ayudas Y encima ¿Qué ejemplo le vas a dar al Junior, hombre? Yo te entiendo, pey Tú tienes toda la razón, ¿no? Pero Yo quiero decirte que Yo voy a dejar la droga, pey Yo me voy a poner a trabajar bien duro Y cuando tú menos te des cuenta Ya me vas a dejar volver a la casa, vas a ver Ver para creer, pues, Yutay Ver para creer Oye, Irene Tú no me extrañas Ya, estate quieto, Yutay Te va a caer, ¿ah? Irene Salpica nomás Oye, qué alto que estás Está bien, ¿ah? Cuidado, te caigas, hijo O a ver, tírate Oye No, pero estoy diciendo broma Yo sé que no se va a tirar, pey O Junior A ver, tírate Paisajes en los que soy rey Odiando el mundo que dejamos Pensando en jamás volver Cambiamos nuestros recuerdos Por historias a las que... Oye, ¿ven? Me dije, acá no hay vigilante La tía de la caja registradora siempre está ahí Hola ¿La ves? Ya Ahí en mostrador hay dos tipas Y un sanazo Ya lo viste Y además adentro hay dos panaderos Que se van temprano Pero no se a qué hora Eso es lo que tenemos que averiguar Esta panadería cierra a las diez y media A las diez venimos a hacer toda la chamba Y nos levantamos un culo de dinero Ah, qué fácil ¿Y quién hace qué? Es fácil, qué causa Papidazo nomás Apenas vemos que no hay nadie comprando Entramos al toque Tú, Frima Agarras esta reja Y la cierras ¿Y? Tú, burro Reduces a toda la gente del mostrador ¿Y me pesco 20 panes? No estoy hablando en serio, pecausa También pecausa Me muero de hambre Es que cállate ya, cállate ¿Ya ves? Tú reduces a esta gente Y yo me encargo de que la tía Nos abra la caja ¿Y cuándo lo hacemos? Tiene que ser mañana por la noche De todas maneras Para llevarnos todo el billete del sábado Los domingos no abren los bancos Así que mañana van a estar forjadas Pero antes a causa Tenemos que saber todos sus movimientos Alucinete Tenía poder Y más poder Y más poder Oh, por mi madre te decís Que se hubiera visto A su madre ¿Cómo? Tira mecha ese patro Por mi madre Ya muchas mechas tiran allá Ya cólera Por mi madre ¿Cómo hace? Pli, pli, pli Como ocho brazos Parece que tenía esa mano Sí, se lo he visto Sí, pego Ah, debe ser por eso Que me ha llamado a mí De chaleco, pecado ¿Sabes por qué? Porque los bravos Se juntan, pece o no Entonces yo los cuido, pece Si le pasa algo a él Ya entro yo de frente Pecosa de avance En realidad Nos ha llamado al nene y a mí Pero el nene todavía está chivolo, pece Pero ya tengo que yo Así hacer un aprendizaje con el nene ¿Ves? Para que él Entre como yo Así se cuadre Pe, serio No, po, po Claro O sea que ahora estás de chaleco Claro, pecaosa Yo soy bravo, pece Para bravo yo Sí, sí O sea que ahora Tú puedes defenderme a mí Pero por supuesto, pece Si tú eres mi hermano, pecaosa Cualquier cosa que te pase Yo entro con todo Y ahora que estás enfermo En tu salud Más aún, pecaosa Bueno ¿Es el caos que está ahí? Sí ¿Este de camiseta? Claro, peca Hace rato hasta que me miras feo No No, no, no Yo lo he visto No me discuto No, en serio Yo voy a ir a hacerle la bronca No, ¿por qué? Ahí tú te levantas No, no es tarde, creo Bien, saludar Hay buena gente Pa' que no ¿No? Pese, pese, pese Pese, pese Pese, pese Pese, pese Pese, pese O sea, mira Yo de pegarle Le puedo pegar, mañón Pero pa' qué Pa' qué voy a ser tan abusivo, pecio Le voy a hacer un baño Lo voy a hermosar con su hembrilla A ver, brother Sí, Causa Acá mi pata No, no Este, yo voy a arreglar esto No te preocupes Yo voy a arreglar esto Yo voy a arreglar esto Siento, mamá Vamos Siento La verdad es que sí pasa algo, pecausa Y es que ¿Tú no eres Julio Andrade? El que canta así En petáculo ¿No no eres? No, no, padre No, no Vaya, ché Te quedé Un autógrafo Y se canta Mira la moneta Es que yo pensé Que era tú, peco Ah Más bien, este ¿En qué gimnasio está, Causa? Pa' yo meterme En el jean del ejército Ché Yo voy pa' allá, pe Ya, compañero Ché ¿Todo bien, mamá? Ché, ver, compañero No, corre No, no Que ya te dije, pe Que la próxima de los chacos Es duro, pecausa Yo lo amenazaste ya Ya lo amenacé ya Ya está ahí nomás Ya sabe, ya ¿Una más? Me cae, peca Lo hace que también Lo confundí, pe Que no sé que era Julio Andradez No, con Eva y hombre No, no son, no son Son la mía ¿Estás bien, carajo? ¿Estás bien? Ah, no Ah, perdón, perdón, perdón Estás aprendiendo Bien, hermano Claro, pe Ope, ¿sabes qué? Ahorita estaba pensando ¿Para qué me vamos a lograr la noche? ¿No? Peleándome Si estoy con mi mejor amigo, pe Que hace tiempo que no nos vemos, pe, si o no Claro, pe, ca, vamos Así es, hermano Tienes razón Yo pensé que ya me hubieras cambiado por otro Está mal, ope Hace tiempo que tengo ganas de tomar una chiquita contigo, de verdad Ché, eres Salud por eso, pe Salud, pe, ca, vamos a salud Hoy, Percy ¿Tú te acuerdas que hace tiempo Yo te conté De un amigo Que estaba enamorado De la hermana De su mejor amigo? No Claro que te he contado Pienso chistoso, pe Que era Mi primo Que estaba enamorado Y no sabía cómo decirle Para su amigo, pe Porque como Es su amigo, su hermana, pe Es su primo, amigo Total, le siento, caro No, pe, lo mismo, pe Pero como que ya para tanto en la casa Ya es primo de cariño, pe, también Eso no Claro ¿Te acuerdas o no? Sí, 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 sí Creo que sí Ya, pe Era mentira, pe, causa ¿No sé? Sí La verdad es que yo hace tiempo Te quiero decir algo, ¿no? Y yo sé que como tú me tienes mucho cariño ¿No? O sea, tú puedes, este Entenderlo Tú me quieres, pe, eso no ¿Está bien o no? Está bien Yo te lo voy a decir hoy día, pe ¿Ya? ¿Tú me entiendes, no? Claro que sí, hermano Te lo voy a decir ahorita, además Habla Te escucho Toma Yo estoy enamorado de Lucía Pecosa Vamos afuera ¿O qué? Vamos afuera Tú y yo, afuera ¿Pero para qué vamos a ir afuera, Percy? Vamos a hablar acá ¡Vamos afuera! ¿Eres tan hombre para fijarte en mi hermana? ¡Vamos afuera! ¿Y cómo está tu hermana? Ahí, más o menos A mí no hablamos de aquí temprano ¿Quiere hablar conmigo? Ah, pero si quieres te acompaño Así de paso conozco a tu sobrino A Santiago No, gatita Es algo que tenemos que hablar a solas Bueno, entiendo Pero ahora que ya nos conocemos De repente podemos ir un día A un parque de diversiones O a un zoológico A los niños les encantan esas cosas, ¿no? Qué linda amiga No te preocupes Yo lo voy a decir Para llevar a su hijo de pasada Oye ¿A ti no te gustaría tener un hijo? Sí Pero contigo Yo me quedaría solo para siempre Sería lindo, ¿no? Pero que tenga tu cara Mejor la tuya Mejor la tuya A mí sí me gustaría tener una familia Pero que no se parezca a la mía La mía tiene muchos problemas Ninguna familia es perfecta, gatita Pero con amor y respeto Se puede llegar a liar Sí Fidelidad, ¿no? Sí Bueno, yo me voy Mi hermano me está esperando Ya, pero mándale saludos Y no te olvides de decirle lo que te dije ¿Sí? Yo lo digo ¿No se pasó, papi? Y usted Se me va de frente a su casa Derechito nomás ¿Ya? Y se me pone algo ancho Puso esas ropitas apretaditas No me gusta que me estén mirando Y acuérdate que esa cosita que tienes atrás Es solo para mí Carlos Y escúchame bien ¿Qué? A partir de ahora Vas a comer un poco más Porque te veo un poco flaca Chao Chao Vamos afuera ¿Para qué vamos a ir afuera? Podemos hablar acá Acá prefiere Ya, está bien Levántate 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 las manos Levántate las manos ¿Qué le podría pasar? ¿De verdad, Pérez? Claro, Pécaradura Tú eres mi hermano Yo sé que le haría muy feliz ¡Oh, chévere! ¡Chau! ¡Soy colgado sobre el lado! ¿Qué? ¿Otro ronza, Carlito? Que se me cierra el pescueco Lo que mi reina quiera yo se lo consejo ¿Gilberto? Dos rones acá Uno para la chata Y uno para mí Y el mío doble, ¿ah? Buen hermanito ¡Qué gusto verte! Somos brothers Somos brothers ¡Salud! Tengo algo que decirte ¿Qué, López? ¿Ah? ¿De serio? ¿Ah? ¿Pareces el mayor de los ojos o no? Venga, salud Toma Carlos La vieja se puso mal ¡Cállese! ¡Cállese todos, carajo! Se nos fue ¡Cállese todos, carajo!